Hola, mi nombre es Javier Argente, soy generalista 3D de la industria del cine y hoy os traigo un ejercicio que vamos a hacer que podría ser una especie de teaser para una película o un cortometraje como de intriga o terror o miedo y lo vamos a basar en la idea de los backrooms, no sé si sabéis lo que son los backrooms, es una especie de leyenda urbana que se creó en 2019 se movió por todo internet y va un poco variando, tiene temáticas varias, visualmente se representa por unas escenas que son bastante inquietantes que juegan mucho con las repeticiones de elementos, son escenas que son como muy laberínticas y muy repetitivas creando este ambiente como tenso y raro, juegan mucho también con los espacios liminales y con la kenopsia que es básicamente la sensación de estar en un sitio que está vacío, pero realmente debería estar lleno de gente son sitios que normalmente son de paso, entra mucha gente y estamos ahí y están vacíos y bueno, os enseño, este es el ejercicio que vamos a hacer, nos hemos basado en esto que hemos dicho el laberinto y durante, mientras vamos avanzando vamos a ver varios mensajes que son un poco ejemplo de lo que se podría poner, lo que se podría hacer y al final de este laberinto llegamos a lo que sería el void que cuando veáis algo de backrooms, veréis a lo que me refiero, es básicamente al final de cada nivel de los backrooms tú vas a llegar a un sitio y si lo has hecho bien, ese sitio te llevará al siguiente nivel o te llevará al void el void básicamente lo que significa es que es un sitio donde vas a saltar y vas a caer toda una eternidad y ahí te quedas estancado así que nada, vamos a comenzar con el ejercicio y espero que os guste y que lo sigáis bien y que no haya ningún problema vale, pues vamos con el ejercicio, vamos primero a empezar por la construcción de lo que sería nuestro laberinto la forma básica del laberinto hay varias formas de las que podríamos enfocar este ejercicio la creación del laberinto una de ellas podría ser usando planos que vamos a mover y estirar y digamos transformar para hacer nuestro recorrido del laberinto simplemente duplicaríamos y seguiríamos construyendo este pasillo lo bueno que tendríamos con este método es que no nos vamos a ceñir a paredes de 90 grados esquinas de 90 grados, sino que podríamos hacer incluso paredes curvas podremos hacer todo tipo de cosas que quisiéramos yo no me quiero meter tanta complicación porque realmente este ejercicio no va a descomplicarse demasiado si no va a desdañaros la técnica también se podrían usar incluso cajas son cajas que podéis estirar y es lo mismo, tenéis dos paredes tendréis el grosor de la pared, podéis contar con ellos de la forma que yo lo voy a enfocar es sencillamente un plano vale, vamos a trabajar a través de este plano vamos a construir, todo lo vamos a construir a partir de este plano y nos vamos a ceñir a esquinas de 90 grados para este ejercicio, vale entonces, ¿cómo vamos a enfocar eso? pues, si queréis trabajar a escala real es lo que os recomiendo yo no me quiero entretener con eso, simplemente tenéis vamos a considerar que cada uno de estas filas de esta, esto por ejemplo serían las dos paredes de un pasillo si por ejemplo quisiéramos darle dos metros de anchura a ese pasillo pues simplemente aunque cojáis este plano le digáis que son 20 metros por 20 metros ya tendrían los pasillos a escala yo no me voy a complicar la cabeza con eso y vamos a ir al ejercicio directamente la forma que lo vamos a hacer es simplemente vamos a dibujar de manera imaginaria como queremos que nuestro pasillo funcione y por donde salga y vamos a trabajar en base a eso y de la manera que vamos a construir las paredes es de la siguiente manera vamos a seleccionar todos los ejes vamos a deseleccionar el que tiene fuera dejando seleccionados solo los que están dentro y vamos a darle a un bebel bebel lo que nos va a hacer es que de un mismo eje los va a dividir en dos ejes y de esa manera tocando el fraction podemos hacerlo más pequeño o más grande y este sería el grosor de nuestras paredes yo creo que 0,1 es mucho me parece una pared demasiado grande para nuestro ejercicio al menos entonces lo voy a dejar en 0,05 y ya estaría o sea así de esta manera lo vamos a dejar lo vamos a dejar seteado de esta manera entonces ahora que es lo que tendríamos que hacer aquí como hemos dicho antes cada uno de estos cuadrados grandes va a ser el pasillo por donde vamos a andar y vamos a seleccionar lo que serían los muros que vamos a destruir luego para arriba y vamos a dejar en vista entonces vamos a selección de caras yo tengo una chuletilla aquí de un ejercicio que he hecho antes más o menos voy a seguir guiándome un poco un poco con el que yo tengo ya pero ya os digo esto es cuestión ya de que de que ustedes penséis como le queréis como queréis enfocar el ejercicio y como de complicado y de largo queréis que sea sobre todo largo mientras más lo compliquéis más tiempo la cámara va a tardar en llegar a un sitio a otro y eso va a hacer que el vídeo pues tarde más en render que haya que meter más detalles incluso en fin ya eso es complicación muestra yo voy a ir seleccionando de manera rápida lo que yo considero que quiero hacer para mi ejercicio y lo vamos viendo como veis con la selección que yo ya he hecho ya tengo mi dibujo de lo que serían las paredes por donde vamos por donde va a pasar no sé si en el chino se va a ver demasiado bien pero ahora lo vamos a vamos a destruir lo vamos a ver perfectamente entonces como va a quedar si le damos a destruir que es este de aquí o incluso en el menú de aquí radial destruir y vamos a subir hacia arriba y ahora como ya podéis ver está quedando genial o sea esta es la idea básica de complicarse complicarse lo menos posible para conseguir hacer esto de la manera más rápida posible entonces el diseño que yo tengo básicamente es una entrada entramos por aquí la cámara va a hacer este recorrido tengo zonas donde son como puntos muertos ahí no va a haber absolutamente nada y para darle un poco más de complejidad que la cámara se mueva vaya mirando por los sitios y vaya como viendo que hay más salida aunque siempre tome la que va a ser la correcta ya os digo podéis complicarlo si queréis hacer que la cámara se meta en un pasillo sin salida donde ve algo y se da vuelta la primera puede hacer entonces sería vendría por aquí la cámara vendría hasta aquí y bajaría y aquí es donde vamos a construir nuestra habitación final donde la cámara termina vamos a darle una altura que más o menos sea la adecuada ya os digo lo suyo sería medirlo todo y hacerlo todo de forma real lo más real posible y ahora lo que voy a hacer yo aquí es como yo a mí como todo lo que está fuera del laberinto ahora mismo lo que está haciendo es marear un poco marear un poco la perdí y no estamos viendo cosas que no necesitamos lo que yo voy a hacer es borrar todas estas caras que no nos valen para nada ¿vale? voy a borrar todas estas caras y me voy a quedar simplemente con las caras que necesitamos las de nuestro pasillo y de esta manera ya tenemos exactamente lo que necesitan ¿vale? otra cosa que vamos a hacer que sería conveniente podéis hacerlo de muchas formas nosotros vamos a usar ahora lo veréis para hacer temas de texturizado vamos a usar triplanares que básicamente te texturizan por un lado o sea por un eje X por un eje Z y desde arriba por lo tanto podríamos hacer de esa manera pero por no marear como tenemos suelo y de hecho voy a hacer una cosa que es separar paredes por un lado suelo lo voy a dejar en otro sitio en otra pieza y el techo lo voy a dejar en otra pieza también entonces ya que estamos aquí lo que vamos a hacer es preparar hecho de tal manera que vamos a coger también una selección de cara vamos a seleccionar todo lo que sería el suelo un clic y doble clic ¿vale? si no lo he dicho antes vamos a seleccionar desde uno hasta donde hasta donde termina la selección hace el recorrido completo ¿vale? y seleccionamos este seleccionamos el otro y tendríamos todo el recorrido completo con el suelo seleccionado lo que vamos a hacer aquí es decirle detach perdón pero darle extract este de aquí esto es lo que nos va a hacer básicamente es va a crearnos dos piezas borramos historias va a tener dos objetos completamente distintos que no dependan el uno del otro y ahora lo que tendríamos sería el suelo separado completamente de la pared ¿vale? si duplicamos el suelo y lo subimos pues tendríamos un techo con control D duplicamos lo subimos y tendríamos el techo y ya estaría básicamente nuestro pasillo hecho la forma estaría modelada vamos a renombrar un poco todo esto ¿vale? porque si no vamos a empezar ya con los problemas de no saber que es lo que tenemos seleccionada entonces esto lo vamos a llamar Maze perdón Maze Grupo ¿vale? esto sería suelo vamos a poner el suelo esto sería paredes y aquí tendríamos el techo ¿vale? ahora el techo por ejemplo para poder trabajar lo vamos a ocultar y nos quedamos solo con el pasillo y ahora vamos a hacer también lo que sería la habitación final donde este laberinto la cámara entra hemos dicho por la parte de la derecha o sea por aquí y el pasillo lo llevaría a la habitación esta enorme la idea es que queda como una especie de hueco de ascensor donde no se ve la caída y es como donde se supone que vamos a que el personaje debería de saltar si quiere pasar al siguiente nivel entonces vamos a crear una habitación que sea tan grande como queramos realmente no tenemos que aquí no a gusto el consumidor la vamos a poner aquí por ejemplo a mí esto me parece que incluso más grande nos va a dar problema luego con las luces y vamos a dejarlo un poco menos vamos a ponerlo aquí por ejemplo que toque las paredes luego esto lo vamos a arreglar lo pondremos bien ya depende de lo fino que quede se puede hacer de una manera o de otra el techo por ejemplo a mí me gusta que quede un poquito más bajo porque se va a ver luego cuando la cámara llegue se verán las luces de arriba y el suelo si lo voy a hacer un poco más bajo más mucho más infinito que mires abajo y lo vamos a dejar aquí para hacer el hueco de la puerta simplemente no me quiero marear mucho vamos a coger el cat tool que es este aquí cat tool y si nos vamos a uno de los ejes del borde y dejamos el control pulsado vamos a ver que va a llegar a nos va a hacer el loop completo hacemos un loop por aquí hacemos otro loop por allí esto se puede mover luego ya os digo esto vamos a empezar a hacer un poco el layout de la historia esta vamos a meter el otro cat aquí y vamos a meter el otro aquí por lo tanto ahora luego este polígono que está aquí esta cara la podemos borrar y ya estaríamos entrando a lo que sería desde el pasillo a nuestra habitación ¿vale? otra cosa que vamos a hacer también es si os dais cuenta estos objetos que son los pasillos son un objeto de doble cara tienen una cara que miraba las normales digamos son correctas porque una cara mira hacia afuera otra cara mira hacia adentro entonces si tiras render de este pasillo que es lo que vamos a hacer luego perfectamente vas a poder ver esta cara de aquí y perfectamente vas a poder ver esta cara de aquí lo que nos pasa con este nuestra habitación es realmente que la parte de fuera no la vamos a ver en un contenedor donde la cámara se va a meter dentro pero la parte de fuera no la vamos a ver y por lo tanto las normales están invertidas porque lo que vamos a intentar renderizar es la parte que está por dentro o sea la parte con la normal hacia el lado contrario para solucionar hecho pues fácilmente vamos a ir a selección de caras doble clic para seleccionar todo y en mesh display vamos a darle al reverse aquí arriba tenemos mesh display reverse y esto lo que nos va a hacer es pues lo que estáis viendo ahora mismo la parte de fuera estaría completamente oscura como se espera como lo que está invertida esa normal esto es la indicación de que la normal no está funcionando bien y por dentro pues ya tendríamos el color gris típico del resto de las cosas y ya tendríamos la escena seteada en principio para empezar a hacer la animación de cámara otra cosa que toca hacer ya que no la hemos hecho al principio pero deberíamos hacerla empezar a guardarse a tener el proyecto porque vamos a tirar render vamos a guardar imágenes y todo eso debería tener la fruta del proyecto vale para eso pues simplemente vamos a hacer project nos sale este menú perdón nos sale este diálogo donde vamos a seleccionar donde lo tenemos yo voy a crear una carpeta nueva que se llama Maze Maze Project y vamos a dentro de esta carpeta cuando entráis dentro le vais a dar a set y automáticamente este proyecto o sea digamos todo lo que hagáis en esta escena y en las escenas que vengan van a pertenecer a ese proyecto que se llama Maze esto nos dice que aquí no hay o sea estamos seteando de cero no ha encontrado ningún archivo que nos diga oye aquí ha habido otro proyecto antes entonces vamos a crear un default workspace que básicamente lo que nos hace es que nos crea todas estas reglas donde se van a guardar las cosas luego si vais a file vais a encontrar un project window y esto básicamente perdón me está saliendo toda la pantalla que no hay y esto básicamente nos va a dar una estructura de carpeta que se va a crear en este folder que hemos creado y si le damos a aceptar todas estas carpetas se van a crear automáticamente en esa localización que hemos seleccionado antes y ahora sí ya podríais guardar darle a control s o darle a file save sim a mí me ha fallado el vídeo no he grabado no he grabado mientras guardaba pero básicamente le dais a save y os va a llevar a donde tenéis seteado el proyecto en el caso de que no os lleve donde el proyecto está seteado simplemente en current project tenéis aquí para seleccionar los proyectos que estáis trabajando seleccionáis el que sea y os va a llevar automáticamente a la carpeta scenes que es donde se supone que deberíais tener guardado aquí tenemos guardado mace 01 y ahí estamos trabajando entonces vamos a trabajar ahora con la animación de lo que sería la cámara vamos a la vista desde arriba esto sinceramente lo podríamos ocultar con la tecla H de todas formas yo también lo voy a renombrar lo voy a llamar la habitación final no sé algo así para que sepamos lo que es y con el botón central lo vamos a arrasar al grupo de Mace dentro del grupo aquí podemos abrir y cerrar el grupo vamos a dejarlo aquí dentro metido vale vale mejor desde la vista top vale la podéis seleccionar con el espacio y dentro del botón malla botón derecho y os vais a top o simplemente le dais botón derecho aquí en la camarita de la esquina y vais a top view y aquí tendríamos lo que sería el laberinto visto desde arriba vale suelo si queréis lo podéis ocultar vale si ocultáis el suelo vaya a quedar las paredes simplemente que esto nos viene bien por lo que dije antes que podríamos separarlo y así es mucho más sencillo mucho más visual y funciona mejor y ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir al menú de curvas y vamos a seleccionar esta curva de aquí este es el tercer icono vale y esto lo que nos va a permitir es desde la vista top dibujar una serie de puntos que va a ser por donde vamos a pasear nuestra cámara vale vamos digamos a diseñar el recorrido por el que la cámara se va a mover entonces empezaría aquí primer punto yo voy a abrirme un poco en la curva no voy a dejar no me voy a pegar mucho a la esquina a esta esquina de aquí voy a ir abriendo la cámara para afuera la curva se va a ir adaptando os dais cuenta de que no es no es una curva que cree como vértices así cortantes sino que la misma curva se va adaptando mientras más puntos pongáis entonces aquí eso lo podemos arreglar luego si queda demasiado seco lo vamos a arreglar luego entonces lo que vamos a hacer es seguir diseñando esta curva de esta manera y la cámara terminaría aquí vale esa sería la curva que está muy mal pero la vamos a arreglar para arreglar la curva botón derecho control vertex y aquí podemos tener todos los todos los tiradores de donde hemos creado estas curvas y podemos modificar la curva de la manera que queramos vale yo voy a empezar en realidad si voy a empezar mucho en el centro nos abrimos a esta curva esto está demasiado importante creo yo si lo vamos a hacerlo un poco más así y esto también lo vamos a poner un poco más redondito ya tendríamos lo que sería nuestra curva de donde la cámara va a partir en este punto y va a terminar en este otro punto de aquí esta curva que está aquí la vamos a llamar recorrido o lo podemos llamar otra vez la paz y se quedaría así básicamente pues nuestro recorrido de la cámara hecho en 3D en perspectiva así nos quedaría que es lo que también deberíamos hacer ahora es la altura de esta curva y con la altura me refiero si la cámara va a seguir este punto entonces nos convendría ver a qué altura va a echar la cabeza de esta persona que está andando si los dejáis muy bajos va a quedar muy extraño porque las paredes van a ser muy altas puede que quede bien en cierto modo pero no va a quedar tan real hecha desde luego como si usáramos pues una altura que puede ser más o menos por aquí sería más o menos así a simple vista de vuelvo a repetir midiendo es como mejor se hacen estas cosas pero para no medir cada paso que hago lo voy a hacer del tirón como yo más o menos lo considero entonces yo consideraría que la altura de una persona de una cabeza estaría más o menos aquí lo voy a dejar aquí y ahora vamos a coger una cámara y lo vamos a pegar a esta curva para que lo siga durante todo el camino también convendría ir pensando ya cuánto va a durar esta animación cuántos fotogramas queremos renderizar cuántos queremos animar entonces yo normalmente suelo empezar mis proyectos por el 1001 como se hace normalmente en la industria del cine por ejemplo donde hay muchos muchos precálculos y muchos pre-roll que lo llamamos que son como tener un poco de espacio por detrás por si hay que incluir algo que venga alguna simulación o algo que venga con algunos fotogramas por delante siempre está ese pre-roll para poder ir para atrás porque el primer fotograma si lo dejamos en el 1 no podemos trabajar con fotogramas negativos entonces empezando desde el 1001 nos aseguramos de que tenemos mil fotogramas por detrás de pre-roll en el caso de que he hecho a cámara hay que animarla hay que incluir una simulación hay que hacer cualquier cosa siempre echa ese pre-roll vale entonces yo voy a hacer lo que dure 300 frames lo podéis hacer más corto lo podéis hacer más largo como queráis entonces del 1001 sería el salmín 300 en este caso ya tendríamos todo el frame range completo entonces vamos a incluir la cámara ya y para incluir la cámara nos vamos a ir al menú create aquí arriba y le vamos a dar a cámara create cámara y vamos a usar la primera el primer icono de arriba y creemos una cámara y ha salido nuestra cámara pues metida en el laberinto si es cierto que desde la cámara debería de empezar por este sitio no por aquí pero no os preocupéis que se va a poner solo automáticamente no hace falta que acerquéis la cámara a donde tiene que empezar simplemente para que la cámara siga el recorrido de este path que hemos creado simplemente seleccionamos la cámara seleccionamos el path y le vamos a dar estamos en el menú de model y lo vamos a mover al menú de animación animation y en constraint tenemos una cosa que se llama motion paths y dentro de motion path tenemos attach to motion path y esto es lo que nos va a hacer directamente cuando le demos es que la cámara automáticamente no solo se va a mover al inicio de la curva sino que va a usar nuestro frame range y se va a hacer una animación de 0 a 100 en todo el recorrido si le damos a animación o si le damos al play vamos a ver la cámara comienza despacito va acelerando y va haciendo toda la curva problemas que vamos viendo con la cámara por ejemplo que la cámara está mirando hacia el lado si seleccionamos la cámara y nos vamos aquí al attribute editor vais a ver que se ha creado un nodo arriba que se llama motion path que básicamente eso que hemos añadido a la cámara para que siga la línea y aquí en el front axis podemos ver que lo tenemos en el X en el sentido incorrecto si si le damos a inverse front lo que pasa es que la cámara va a usar el eje X en la dirección contraria y por qué digo esto porque nosotros necesitamos usar el eje Z el eje Y sería vertical la cámara no puede echar para arriba queremos usar el eje Z y al ponerlo en el eje Z la cámara mira al contrario entonces tendríamos que poner no solo front axis en el eje Z que es el que debe de echar sino también deberíamos invertirlo entonces la cámara ya automáticamente se pone mirando a donde a donde necesitamos y obviamente nos sigue completamente el recorrido mirando al frente si miramos a través de la cámara botón derecho cámara 1 aquí en la camarita de la esquina izquierda le damos botón derecho y tenemos todas las pistas que tenemos ahora mismo activas y le damos a cámara 1 y podemos ver a través de la cámara entonces pues tendríamos le damos al play y podríamos ver qué es lo que tenemos ahora mismo hasta que entramos en nuestra habitación entonces qué podríamos hacer para mejorar un poco esta cámara que tenemos ahora mismo que es un poco un poco brusca se mueve demasiado rápido es un poco mareante pues varias cosas que podríamos hacer una de ellas sería modificar un poco más incluso adaptando a lo que tengamos viendo a lo que estemos viendo esa curva que hemos hecho antes haciendo que las curvas sean todavía más suaves se podría tocar y otra cosa que sí convendría tocar es la óptica la lente que tenga esta cámara si seleccionamos la cámara que está seleccionada ahora mismo y nos vamos al camera shape vamos a ver aquí tenemos angle of view y tenemos el focal length esto depende de cómo queráis verlo angle of view el ángulo de visión mientras más grande sea ese número obviamente más apertura de visión vamos a tener nosotros si esto lo pensamos como si fuera una persona andando una persona tiene bastante bastante más visión ángulo de visión que lo que estamos viendo aquí ahora mismo y si queréis hablar un poco en términos de cámara de fotografía o de vídeo y tal pues tenéis el focal length que básicamente este es un 35 de lente y este número podría si queremos más angular habría que bajar el número habría que bajarlo un poco más vale vamos a por ejemplo usar el focal length vamos a un 18 que sería un gran angular ya bastante gran angular pues esto nos daría 90 de ángulo de visión por ejemplo y ya con esto si nos damos cuenta ya estamos consiguiendo que no sea tan que no maree tanto si sigue mareando sigue siendo un poco mareando podemos incluso al 18 poner un 15 pero ya sería demasiado demasiado yo lo dejaría el 18 y vamos a trabajar un poco lo que hemos dicho de las curvas y también otra cosa que se puede hacer para evitar que eso sea tan brusco y tan cambiante es añadir más fotogramas al timeline esto lo que va a conseguir es que el movimiento sea más lento y nuestra mente y nuestra visión cuando veamos este vídeo animándose podamos entender nos dé tiempo a procesar todos los cambios que están pasando y no sea un vaivén continuo de esa cámara pegando camarazos ¿no? pues vamos a ver con este pequeño cambio con el cambio de lente qué es lo que hemos conseguido si nos conviene o no si nos gusta o no si por lo que sea no nos gustara pues podríamos seguir lo que hemos dicho ampliando timeline o haciendo ese tipo de cosas y aquí llegaremos si está mucho comparado con como estaba antes está mucho mucho más suave la animación y con el cámara la textura ¿vale? el cámara paz lo podemos ocultar con la letra H lo dejamos oculto no estamos borrando ojo estamos simplemente ocultando el paz que no nos sirve porque ya está la cámara funcionando con el paz y ahí va a seguir conectada digamos vamos a abrir el suelo perdón vamos a a enseñar el suelo y el techo y también la habitación ¿vale? porque lo que voy a hacer ahora es darle a esto a esta geometría le voy a dar un material que va a ser provisional ¿vale? va a ser asignar nuevo material le vamos a decir que sea un Arnold Standard Surface simplemente porque ahora vamos a poner las luces y me interesa que las reflexiones y ese tipo de cosas y ver como iluminan esas luces se haga en un entorno con materiales de Arnold para ver realmente lo que está pasando si tenéis un Lambert puede que no sea no estáis viendo la iluminación bien y cuando y cuando le paséis a un Standard Surface vais a ver que la iluminación se ha ido por algún sitio que no queréis ¿vale? entonces siempre está mucho mejor que hagáis las pruebas de iluminación con esto ¿por qué hago las pruebas de iluminación antes que la que el tema de texturizar? obviamente porque necesitamos una luz y después también porque la iluminación es algo que siempre vamos a poder retocar luego pero necesitamos una base ¿no? como para que podamos empezar a ver los materiales y esa base la vamos a hacer pues realmente lo más cercana digamos a lo que va a ser el resultado final aunque luego toquemos un poco más las luces ¿vale? para crear luces vamos a crear todos luces de Arnold ¿vale? vamos a irnos a Arnold Light y vamos a crear Area Lights Area Lights tiene varias opciones que podemos que podemos tocar una de ellas que nos interesa bueno esta línea de aquí nos indica la dirección de esa iluminación ¿vale? la primera cosa que nos interesa es que la forma ahora mismo está en quad y podemos ponerla en disc y este es un poco la apariencia apariencia que quiero que esta luz tenga cuando se ponga en el pasillo que sea como un foquito de luz que sea en el techo ¿vale? el tema de luces también es un tema complejo en el sentido de que mientras más luces pongamos y mucho más carga de luces más lento van ahí los renden entonces quizás pocas luces y mucha intensidad de la luz sea más mejor aunque el resultado no va a quedar igual de bonito que os podría podría quedar bien depende de cómo lo montéis ¿vale? pero tenéis que tener en cuenta que mientras más luces metamos un poco más lento va a ir la cena en render si son muchos fotogramas como tenemos aquí estamos hablando de mucho tiempo de render ¿vale? vamos a dejarla como foquito mi idea como yo lo voy a plantear es que haya un foquito en el centro de cada uno de estos cuadrados son muchísimas luces lo sé lo sé pero creo que el resultado va a quedar muy bien ¿vale? entonces vamos primero la vamos a poner por arriba de este plano lo suyo sería obviamente necesite que esté dentro vamos a dejarlo arriba para ver qué estamos haciendo y luego la bajamos todas las ve ¿vale? vamos a ir duplicando con control D movemos a la siguiente de hecho no podemos ir a la top view y vamos a ir haciéndolo así ¿vale? lo ponemos en el centro si queréis hacer los gustos exactamente en el centro lo que podríais hacer sería coger el captur como hemos hecho antes el polymodeling con el captur vamos a seleccionar perdón el techo seleccionamos el techo captur y con control control y con shift los dos botones control y shift nos dice el porcentaje si estamos en un 10 o en un 90 o en un 50 podríais coger esto ¿vale? y hacerlo de esta manera 50-50 tendrías el centro por lo tanto sería mucho más fácil alinear esta bombilla alinearla con el centro de lo que sería este lo podéis hacer así ¿vale? yo no quiero perder tiempo con eso lo voy a colocar un poco abajo también puede que le dé un poco de ambiente le dé un poco de ambiente más extraño que esté la luce un poco movida por los pasillos voy a bajar incluso un poco más el tamaño de esas luces me gusta más que esté así ¿vale? quiero hacer un pequeño inciso antes de que empecéis a duplicar luces ¿vale? hay muchos parámetros que se pueden controlar luego ¿vale? todo seleccionar luces cambia todas a la vez hay un parámetro en particular que es que si queréis que en el render se vea la luz este aro de luz digamos lo que es la luz en sí y no la iluminación que hace sino la luz también deberíais de tocarlo antes en las luces antes de la primera luz que pongáis vamos a tocar un parámetro aquí ¿vale? que es el visibility en cámara ¿vale? hay un visibility y aquí le podemos decir si quiere que veamos la luz en otras fracciones en otras fracciones cómo queremos que esa luz se vea en el render ¿vale? si esto lo dejáis en cero y duplicáis la luz todas van a tener un valor de cero por lo tanto vais a tener que ir luego de una en una poniéndole un valor de 1 si tenéis muchas luces es un poco demasiado trabajo entonces lo que convendría es que lo tocaréis primero en la primera luz y luego duplicaréis y lo dicho vamos a duplicar y vamos a coger todas estas luces las vamos a agrupar control G creemos un grupo lo vamos a llamar lights y lo vamos a bajar todas hasta que entre dentro ¿vale? aquí en este menú de iluminación ¿vale? tenemos todas las luces no hace falta que las seleccionemos aquí y vayamos con una cambiando parámetros de ella sino que con darle a este botón de aquí el light editor ¿vale? es este de aquí abrimos este panel y están todas las luces ¿vale? aquí tenemos todas las luces de pasillo y si seleccionamos aquí todas las luces nos va a dar la opción de cambiar la intensidad de todas las luces porque con los tres de intensidad se va a cambiar todas las luces a la vez y no vamos a ir una por una obviamente cambiando todo toda esta información ¿vale? entonces ahora lo que quiero es meterme en mi cámara vamos a ir a la cámara número uno voy a mover en el timeline hasta que yo veo un frame como más o menos este donde vea el pasillo con varias varias de las luces para ver mientras más pueda ver mejor no nos centremos con una esquina donde haya una iluminación sino lo más largo posible podríamos irnos aquí podríamos irnos pues aquí por ejemplo para ver cómo quedan estas luces y vamos a irnos a Arnold Open Arnold Render View y vamos a darle a tirar render esta es una resolución muy pequeña que nos viene muy bien ahora porque pues obviamente porque estamos haciendo pruebas pero luego la subiremos para tirar render final y utilizaremos una mayor resolución ¿vale? estamos viendo que la escena la está iluminando bien yo creo que tienen demasiada demasiada luz también son muchas bombillas entonces no necesitamos darle mucha intensidad a luz para que ilumine mucho vamos a probar con otro fotograma como por ejemplo este y yo lo veo bien podemos por ejemplo yo le bajaría un poco la intensidad como hemos dicho nos podemos venir a este icono de aquí que es básicamente el Light Editor donde tenemos todas las luces con el Light Editor tenemos la la opción de poder seleccionar todas las luces y cambiar parámetros de todas las luces al mismo tiempo hay ciertos parámetros que no los vamos a poder cambiar como el que os he comentado antes de aquí de la bombilla pero los valores de intensidad y todos estos que estáis viendo aquí si lo podéis cambiar vale entonces voy a seleccionar todas las luces me voy a la intensidad de una de ellas da igual cual sea y le voy a bajar a 2 si pulso si le doy a Enter automáticamente vemos que todas las luces se le cambia el valor a 2 vale y si ahora tiro a render de nuevo está ahí vale yo lo voy a dejar aquí y luego ya cuando tengamos textura y venimos viendo como se ve con el con la imagen final entonces cuadramos y vemos si nos interesa que haya más o menos voy a aprovechar ahora también para poner el resto de luces que nos faltan que en la habitación esta grande se supone que iría muchísimas luces también entonces voy a crear más área lights vale tenemos un light pasillo y vamos a crear una área lights nueva las vamos a poner aquí las ponemos perdón las ponemos apuntando hacia abajo y le vamos a dar una forma va a ser como una especie de tanda una hilera de luces lo que quiero hacer aquí vale entonces vamos a ponerla por ejemplo un bocete de dios aquí de esta manera acordado que en las opciones le vamos a tocarle para que se vean desde cámara le ponemos el visibility en cámara en la pestaña de Arnold y nada duplicamos vamos a agrupar las luces y las vamos a llamar lights y si volvemos a entrar en nuestra cámara y nos vamos al último fotograma que donde estamos mirando la habitación vamos a ver cuando llegamos a esta serie de luces que las vamos a empezar a ver desde lejos nos va a dar impresión de lo grande que es esta habitación al tener tantísimas luces y yo creo que al haber tantas juntas no vamos a tener que volvernos locos con el tema de la intensidad posiblemente aunque seleccionemos estas luces vamos aquí al al aire editor y yo creo que fijaros la cantidad de luces tan grande que tenemos esto puede que pese luego demasiado pero bueno si pesa mucho podéis quitar luces podéis bajar o sea podéis menos luces con más intensidad lo hemos hablado antes vamos a probar con intensidad 1 vamos a ver cómo se ve y si vemos que no que no nos gusta aunque se ve demasiado poco lo vamos ampliando o incluso quitando vale vamos a ver como se ve así vale si nos acercamos incluso más el último fotograma la habitación se vería así y vamos a entrar en el maravilloso mundo de la textura para esto lo que vamos a usar es directamente este icono de aquí que es el el hypershape y aquí básicamente material que creemos incluso nodos que vayamos a interconectar entre ellos la gran mayoría lo vamos a poder usar desde este panel vamos a alincarlo todo vamos a crear árboles árboles de nodos que hagan algo para crear materiales para crear cualquier cosa que necesitemos entonces si yo doy tabulador y escribo a standard vamos a poder crear un standard surface que es básicamente el material de arnold básico donde podemos empezar a construir este surface le voy a cambiar el nombre lo voy a llamar paredes y con con el material de paredes ya creado se lo voy a aplicar a lo que son las paredes selecciono paredes botón derecho encima del material asignar material a la selección del viewport assign material to viewport selection y ahora esas paredes de aquí ya tendrían nuestro material aplicado vamos a dejar la cámara más o menos aquí para luego ahora vamos a hacer los procesos de render y para el tema de textura yo lo voy a creer bueno primero hemos dicho que vamos a crear todas las texturas con triplanares vale lo que esto significa lo que había dicho antes va a ver las proyecciones de la textura se van a proyectar los tres y ahora vamos a ver cómo funciona la textura principal que voy a usar es una textura que ya está en la carpeta del proyecto y la acabo de meter se llama la carpeta del proyecto sería source images que lo vais a ver cuando se teiga el proyecto y en esta textura de aquí que por temas de derechos de autor y demás y de cosas así que no de copyright y demás la he hecho directamente con un programa de inteligencia artificial me ha dado ya la textura completamente hecha y al tirlearlas al hacerlas repetidas se notaba un poco el corte y un photoshop eso no lo he puesto en el vídeo porque no tenía sentido pero podéis usar obviamente cualquier tensura que queráis o sea que echa la que voy a usar para esto en el base color vamos a enchufar un ahí triplanar que es este de aquí básicamente el color del triplanar lo vamos a poner en el base color y básicamente aquí en las opciones vamos a tener un input ¿vale? que es la misma imagen para los tres si quisiéramos hacerle un poco aquí que es un poco lío porque el suelo y techo tendrían la misma textura y complicado pero si tuvierais otro objeto que quisierais hacerle en el eje y tenemos una textura en el eje y tenemos otra textura de cinta tenéis la opción aquí de input axis y aquí directamente podéis enchufar imágenes input 1 input y input z ¿vale? nosotros vamos a la misma porque esto es simplemente para las paredes ¿vale? vamos a crear un nodo file texture y el file texture lo que nos va a permitir es cargar la textura de la que estamos hablando el outcolor de este nodo deberíamos de ponerlo en el input y ya tendríamos el triplanar funcionando con nuestro material con la textura que vamos a cargar seleccionando este nodo le damos a la carpetita y vamos a abrir de nuevo el nuestro estamos viendo aquí toda la carpeta completa de nuestro proyecto que se ha creado antes y como os he dicho antes en el source images aquí he metido yo wallpaper uno que es básicamente la textura que voy a usar doble clic la cargo y automáticamente si nosotros vamos ahora mismo a Arnold render view y le doy a tirar render vamos a ver como esa textura que antes era negra ahora ya nos cambia está muy muy grande de tamaño como nos estamos dando cuenta es enorme y eso lo vamos a cambiar en el triplanar por ejemplo tenemos unos valores de escala y cambiando estos valores por ejemplo ahora está a 1,1,1 pues cambiando estos valores le ponemos a 5 perdón 5,5 y nos cambiaría la escala en este caso ya se empieza a ver un poco mejor yo le voy a seguir subiendo vamos a ponerlo 15 no sé si 15 va a ser mucho pero bueno lo vamos viendo ahí estaría más o menos yo le quitaría el discurso un poco lo pondría a 13 pero bueno ya he hecho como hemos dicho antes un poco a gustos de de usted el ejercicio que hagáis y de la textura que tengáis este número es orientativo obviamente ¿vale? así lo voy a dejar yo me parece que está guay me gusta cosas que se pueden hacer ¿vale? daros cuenta que tenemos una textura que está tiliada y tiene como valores más de más iluminación menos iluminación yo voy a aprovechar de esta información de textura que tenemos aquí abajo para crear un mapa de Rafnes el mapa de Rafnes básicamente lo que nos va a hacer es que vamos a meter un mapa en el triplanar y lo vamos a enchufar en el especular Rafnes que es este de aquí ¿vale? y básicamente eso es la información que nos va a dar en los valores los píxeles que sean más negros la digamos la textura el reflejo de esa textura va a ser mucho más afilado como una especie de espejo va a ser más espejo y si el valor es por todo al contrario es más blanco va a quedar como más si fuera una goma una especie de goma el reflejo no va a quedar tan tan afilado o tan tipo de espejo como tenemos aquí ¿vale? entonces vamos a usar ese material lo vamos a hacer en un poco de combinación vamos a hacer un iColorCorrect y del color del triplanar lo vamos a meter en el input y del out del color correct lo vamos a meter directamente en el especular Rafnes tenemos que usar uno de los canales de RG o B porque no permite no permite RG B simplemente permite un canal por lo tanto o el R o el B nos da exactamente igual lo vamos a meter en el Rafnes ¿vale? ¿qué estamos haciendo aquí? estamos usando la información esta de colores que estamos viendo la estamos filtrando por un color correcto una corrección de color y esa información que es otra rama distinta del mismo archivo lo vamos a meter en el especular Rafnes para conseguir este efecto entonces por ejemplo cosas que vamos a tocar como hemos dicho que tiene que ser una información en un solo canal por lo tanto es blanco o negro para no marear mucho saturación la vamos a poner a cero por lo tanto ya ahora una imagen en blanco y negro directamente y vamos a tocar valores de multiplicar y añadir para conseguir que el rango de negros y blancos se vaya se vaya cerrando esto lo vamos a ver ahora cuando le demos a render vamos a verlo sobre la marcha y vais a entender directamente que es lo que está pasando entonces le vamos a renderizar y como estamos viendo como os he dicho la parte que era un poco más oscura si os dais cuenta refleja refleja bastante más que la parte que es clara la parte que era blanca es blanca el reflejo es como una especie de iluminación indirecta y la parte que es más negra nos va a hacer un reflejo más tipo espejo como hemos dicho antes entonces ¿cómo vamos a controlar este tipo de iluminación? pues lo vamos a controlar de la siguiente manera si tocamos los parámetros de estos parámetros de aquí lo que estamos consiguiendo es que el rango completo de negro o blanco se cierre a una escala de grises por lo tanto si hacemos que el negro sea perdón el blanco sea más gris lo que vamos a conseguir es que lo que lo que antes era blanco por lo tanto no brillaba ahora nos va a brillar un poquito más y si cerramos el negro absoluto lo cerramos un poco más a gris lo que vamos a conseguir es que lo que era antes negro y brillaba mucho nos va a dejar de brillar tanto entonces de esta manera vamos a controlar por un lado los negros y por otro lado los blancos entonces este era más o menos el efecto que yo quería conseguir que era básicamente tener un poco de las paredes están iluminadas por completo porque se ve que están iluminadas pero el detalle que tienen nos dejan un poco de textura de brillo también no solo textura de imagen otra cosa que vamos a hacer es que vamos a crear un poco de rugosidad en la pared y eso lo vamos a conseguir con un iBAM 2D no vamos a hacer el iBAM perdón iBAM 3D y este iBAM se va a meter aquí en normal camera y al cual le vamos a conectar un iNoise el out color del iNoise perdón aquí está pasando lo mismo si os dais cuenta el nudo rojo normalmente significan que es rgb que son tres canales y cuando veis uno perdón los puntos cuando veis un punto verde significa que solo va a aceptar un canal si tu abres el rgb vais a ver que aquí dentro esta rg y b y ahora son verdes estos puntos por lo tanto lo mismo que hemos hecho antes vamos a elegir unos de estos canales que son blancos y negros de todos modos y lo vamos a meter en el boom y esto lo que nos va a conseguir ahora es que la misma pared si le damos a render ahora mismo vale con esto metido en el normal cámara el boom lo tenemos ahora mismo a 0.01 vamos a ponerlo con 0.08 por ejemplo a ver si vemos un poco más de detalle si os fijáis cuando yo le doy a tirar render no estamos viendo mucho porque creo que el noise es demasiado grande de escala o sea esto habrá que bajarlo a 0.01 por ejemplo la escala del noise ahora mismo digamos que el noise es demasiado grande es demasiado grande y la ondulación que está haciendo en la pared es tan grande que no la estamos percibiendo entonces si esta ondulación la bajáramos a 0.10 en los tres ejes ahora yo tiro render y deberíamos de empezar a ver algún detalle vale os pido disculpas lo que está pasando aquí es que al contrario que es lo que se supone que es la escala esta escala la usa a modo de repetición digamos de alguna manera entonces mientras más alto sea el valor más pequeño va a ser el noise no es al contrario me he hecho un poco el lío o sea que es al contrario si dais cuenta se está actualizando ahí el render y lo que estáis viendo ya es con un valor de 500 se está haciendo más pequeño el noise entonces esta es una especie de robo que yo quiero conseguir ahora mismo está demasiado fuerte pero bueno para hacernos una idea del noise lo que está haciendo vamos a meterle 2000 que es una barbaridad pero vamos a probar a ver como queda quiero que esa textura sea como muy pequeñita muy rugosa pero muy pequeña la forma sea bastante bastante pequeña como por ejemplo aquí veis y ahora aparece una pared que está sucia parece una pared que tiene como está como rugosa si la tocará esa es la el efecto que quería conseguir problema que al ser tan pequeño y al tener tantísima cantidad de extrusión digamos entre comillas pues está oscureciéndole más en ese la está como cargando y eso es porque en el band hate lo hemos puesto antes estaba 0,01 y ahora está 0,08 vamos a probar con 0,01 de nuevo a ver que es lo que hace y para bajarle un poco de intensidad la amplitud del noise se le puede quitar también un poco eso es cierto le podemos bajar aquí y vamos viendo como se empieza a iluminar un poco más la pared y mantiene lo que sería la rugosidad de hecho ya estamos teniendo un problema de que la resolución del render se nos está quedando un poco corta para temas de ver texturas y demás nos haría falta que el render tuviera más calidad entonces para esto nos vamos a ir al render settings que es esta ventanita de aquí esta especie de este simbolito de aquí y vamos a irnos a la pestaña de common tenemos aquí la calidad la que vamos a tirar podemos tirar un HD o un Full HD por ejemplo un 1080 vamos a dejarlo ahí y ahora si le diéramos a tirar el render de nuevo vamos a ver que ya primero la escena va a tardar un poco más en tirar render no va a ser tan rápida como nos estaba tirando antes y pero bueno lo que vamos a poder ahora es acercarnos a la pared tirar una una región o sea un render de la pared esta y vamos a ver realmente que es lo que nos está haciendo este noise que tenemos aquí ¿vale? sigue siendo bastante bastante bestia lo voy a bajar de amplitud un poco más incluso lo voy a dejar así de amplitud y si queréis que esté un poco más digamos afilado que tenga más definiciones en noise aunque yo creo que ya estos niveles no lo vamos a percibir mucho es buena idea que le subamos las octavas las octavas básicamente todas las las subdivisiones que va a tener este noise no va a ser una curva tan grande de negros a blancos sino que entre medio de esas curvas va a meter incluso más iteraciones del ruido entonces mientras más alto sea la octava por ejemplo vamos a poner los cuatro más ruidoso más afilado va a ser este noise ¿vale? vamos a seguir entonces con el material de lo que sería el suelo que quiero que sea un poco alfombra una especie de alfombra entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer otro estándar surface otro material de arnos lo vamos a poner aquí lo vamos a llamar alfombra vamos a crear un hay no es hay varios no es que podéis crear ¿vale? hay hay está el no es y está después también si escribir no es tenéis sell noise hay no es tenéis simples no es tenéis varios que podéis usar para esto a mí me gusta usar el mismo de arnos que se llama no es o el sell no es si queréis uno de estos dos que ponga ahí porque os va a funcionar perfectamente con cualquier nudo de arnos y no yo os aseguráis de que no vais a tener no vais a tener problemas de compatibilidad entre lo que es el programa y lo que son el motor de render en sí vale entonces aquí tendríamos el noise y en estas dos pestañitas vamos a controlar el color el color queramos que sea combinado entre los vale le voy a subir las octavas le voy a poner cuatro octavas y la escala se la voy a subir como antes hemos hecho en la pared pues vamos a probar con 1500 vale vamos a coger aquí op 1500 y los colores pues mira vamos a usar marrón de este tipo vale y el otro vamos a hacer un poco de varias variación para que sea más amarillento tal que así vale algo así entonces seleccionamos el suelo que lo teníamos separado de antes y el material alfombra botón derecho asignar tu viewport selección entonces en el momento que lo asignemos ahora ya si le damos a tirar render y obviamente este suelo ya se empieza vale está bastante bastante oscuro vale por lo tanto el iNoise lo vamos a aclarar un pelín lo podemos entrar dentro y lo vamos aclarando en el aquí digamos en las opciones de color o se le puede ir dando aquí vale y aquí lo vamos a aclarar también a mi me gusta así tal y como está pero si es cierto que no se ven muchas las variaciones del color y de los tonos por lo tanto lo que voy a hacer ahora es de los 1500 que le hemos puesto de escala le voy a bajar un poco le voy a poner lo mejor a 900 vamos a probar 900 vamos a ver que tal lo vamos con 600 ahora y ya empezamos a ver algo y así se ve vale ya tenemos aquí no sé si en el vídeo se verá pero ya tenemos como distintos tipos de como de hebras de de texturas de de los pelillos de lo que sería la alfombra vale yo creo que así lo vamos a dejar de momento y mi plan inicial era meter este este noves que tenemos aquí meterlo en el van pero al ser tan grande yo creo que van van a quedar una especie de bultito y vamos a hacer un poco lo de antes vale ya tenemos el blanco y negro seteado ya vamos a meterle 3 o 4 octavas a la pared teníamos 2000 vamos a probar aquí compone 1200 por probar y vamos a ir cambiando este valor hasta que encontremos el valor que nos gusta le damos a tirar render y a ver que nos hace seguramente nos lo oscurezca y nos lo ha oscurecido antes pero a ver que detalle nos da y en base a eso cambiamos vale no es tremendamente precioso pero nos va a funcionar yo creo que eso nos va a funcionar si tenemos que bajarle un poco la amplitud como lo hemos hecho antes vamos a bajarle un poco para que aclare más la alfombra un poco que no la explote tanto de tantísimos bultos que la luz no pueda incluso reaccionar bien la alfombra y yo creo que ya dejándolo así tendríamos la alfombra el material de alfombra también hecho para el techo no nos vamos a complicar tantísimo de hecho casi absolutamente nada y lo que vamos a crear es otro ahí estándar vale estándar surface y en este lo vamos a llamar techo y va a ser va a ser un color básico vamos a usar un techo amarillento blanquecino amarillento así viejo vale se lo vamos a poner al techo vamos a ver cómo está exactamente eso y si nos damos cuenta tenemos el techo es como muy demasiado pero nos está reflejando demasiado las paredes para solucionar todo este tema de reflejos del techo y aparte como que está mojado lo podemos dejar así pero bueno a mí no me gusta mucho así entonces para solucionar esto como hemos hablado antes de rafnes le podéis meter un mapa si queréis para crear variaciones si no queréis hacer eso si no queréis hacer eso en el material de techo especular rafnes lo que hemos dicho antes si cerramos hacia la izquierda estamos acercándonos a un espejo por lo tanto el render nos quedaría como un espejo y mientras más y mientras más lo acercamos al blanco que sería el lado contrario más lo vamos dejando completamente mate o con un reflejo que van a ser más espejo conforme más cerca extiende el objeto que están reflejando y mientras más se aleje de ese objeto se perderá antes la definición de ese reflejo pues así nos estaría quedando nuestro pasillo si miramos desde otro desde otro punto de vista por ejemplo desde aquí que se ve bastante bastante pasillo vamos a ver cómo se ve hecho ya sería un tema de tocar materiales materiales a mí no me gusta este vampi no me gusta esta que refleje tantísimo como está reflejando pero por ir rápido con el tutorial lo vamos a dejar así y vamos entonces con el material de lo que va a ser esta habitación quiero que sea una habitación negra que tenga como variaciones en el roughness por lo tanto se van a ver algunas partes van a ser más reflectivas que otras las reflexiones va a ir variando e incluso podríamos combinar varias noices para conseguir distintos efectos vamos a ver vamos a empezar poco a poco a ver que podemos conseguir vamos a abrir el Hypershade donde tenemos nuestros materiales y vamos a crear un material nuevo que se va a llamar es un standard surface y lo vamos a llamar habitación negra por ejemplo es súper útil que tengáis todos los materiales nombrados porque luego a la hora de aplicar un material a otra cosa simplemente la tenéis que seleccionar botón derecho asignar un material existente y aquí tenéis vuestro techo tenéis habitación negra tenéis alfombra paredes materiales que no hemos nombrado están aquí o sea yo le doy habitación negra y automáticamente ya ese material esa pared lo tiene aplicado vale entonces es súper útil y va mucho más rápido vale ya tenemos una habitación negra primero que vamos a hacer el color quiero que sea pues prácticamente negro no lo voy a poner negro del todo pues quiero aprovechar un poco de luz así se va a quedar vale bastante bastante oscuro un truquito para ver el tema de los noise porque en el viewer no se ven demasiado bien los noise que son de Arnold por ejemplo es que cuando creamos un eye noise este de aquí el color lo podemos enchufar directamente en lo que sería el base color y de esa manera ahora cuando estemos estilando a render y antes de enchufarlo al especular rafnes podemos ir previsualizando si tenemos mucho si es muy grande o muy pequeño este no es que estamos poniendo ahora mismo está enchufado y si nos damos cuenta hay una mancha blanca aquí aquí hay una mancha oscura este no es que es demasiado grande entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner el eye noise le vamos a poner una escala de por ejemplo a uno o a uno 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 y nos hace hecho vale yo creo que es demasiado pequeño incluso vamos a ponerle 10 por 10 por 10 algo así le vamos a poner una octava por lo tanto el noise se va a poner se va se queda como un poco más afilado ahora lo veréis tiene como más turbulencia tiene más más textura vale y esto nos interesa mucho para este efecto que queremos hacer de hecho lo podéis poner hasta lo que sea máximo mejor hay un valor de distorsión que también le da un efecto bastante bastante guay para esto que conforme vais subiendo la distorsión se van a hacer como ese tipo de efectos que estáis viendo es difícil de explicar como si hubiera más turbulencia como si fuera una nube ala que está dando el viento y se queda hecha hace ese tipo de efectos lo cual me gusta mucho y lo voy a dejar así vale entonces viendo ya de una manera visual lo que está haciendo este noise vale ahora es muy fácil que podamos quitar este noise de aquí en el base color le vamos a dejar el color oscurito que estamos hablando antes este gris casi casi negro y del cualquiera de estos canales pues sacamos el noise que ya hemos visualizado ese que estamos viendo y se te ha dado antes y lo vamos a meter en el specular roughness entonces ahora las las reflexiones que nos va a dar va a ser así nos hace ese efecto que es como una especie de ruido de brillo lo que nos pasa es que hay muchísimo muchísimo de este noise que está completamente blanco y lo que nos pasa como hemos dicho antes es que se vuelve como casi mate no brilla entonces como antes controlando estos dos valores simplemente vamos cerrando y ya empezamos a ver un poco más de brillo en general voy a subirle al color base le voy a subir un poco vale y ya tendríamos este gris casi negro con esas reflexiones que estamos hablando nos pasa también que las luces se han quedado demasiado demasiado oscuras la bajamos a 0.7 antes y me parece que van a ser van a estar demasiado demasiado oscuras estaba a 0.7 yo la puse 1.5 cierto y siguen estando demasiado oscuras por lo tanto vamos a subirla a 2.5 y a ver qué pasa probamos correcto y esto es lo que yo estaba más o menos buscando vale tienes una parte de reflexiones que parece que están bastante bastante mojada la pared de la sensación como de que está mojada vale vamos a crear otro ahí no es y lo vamos a visualizar vamos a quitarse de aquí este ahí no es lo vamos a poner en el color y vamos a hacer el efecto que yo estaba buscando antes vale lo vamos a dar le vamos a dar tirar render y ahora con el Ike Noise este seleccionado lo que vamos a hacer aquí es en la escala cambiar solo los valores que nos vayan a cambiar la altura por ejemplo si yo pongo aquí un 10 el noise se va a estirar así hacia arriba si yo pongo aquí un 10 perdón el noise se va a estirar por igual tanto en las paredes como tanto en los dos ejes como en los ejes laterales como en el frontal y el trasero y nos va a crear este ambiente como de de agua que cae o así entonces le vamos a subir la octava para que tenga más definición este ruido que cae tal y como lo estamos viendo y lo que vamos a hacer también no le damos a distorsión porque entonces vamos a crear líneas curvas que no nos interesan y lo que vamos a hacer también es darle incluso un poco más de escala para que sean todavía más líneas marcadas estamos a 10 vamos a ponerle 15 y aquí vamos a ponerle 15 también si tiramos render tenemos esto ¿vale? y ahora cómo podríamos hacer que estos dos estos dos mapas se combinaran entre ellos porque necesitamos que sean una sola entrada entonces hay un nodo que se llama hay un mix shader que nos da un shader root esto no nos interesa esto lo podemos borrar porque ya vamos a usar este que ya estábamos usando antes y en este tenemos entrada 1 y entrada 2 o sea shader 1 shader 2 es confuso porque estoy en realidad mezcla materiales y mapas al mismo tiempo ¿vale? entonces tendríamos un mapa por aquí que lo vamos a meter en el shader 1 otro mapa por aquí que vamos a meter en el shader 2 y si quisiéramos que entre un mapa y otro hubiera un tercer mapa que nos hiciera qué partes van a ser de un mapa concretamente y qué partes van a ser de otro mapa concretamente o sea qué material va a haber y en qué sitio y ahí enchufaríamos una imagen en escala de blancos y negros que nos va a dar esa información lo que esté negro sería la entrada del shader 1 y lo que esté en blanco sería la entrada del shader 2 este material vamos a ver cómo nos queda combinamos los dos y del out color lo sacamos al base o sea al base color del material principal de la habitación entonces si le damos aquí pues nos damos cuenta de que ahora tenemos los dos noises mezclados tenemos por un lado el que nos hacía el ruidito y por otro lado tenemos el que nos hacía la caída de líquido y aquí tenemos un mix weight que básicamente lo que nos va a hacer que sea o sea que haya más porcentaje de una entrada o de otra entonces vamos a dar un punto en el que por ejemplo ahora sería demasiado la entrada de vertical y no tendríamos el noise a mí me interesa lo contrario que sea el noise principalmente y luego tenga algo del agua o sea yo considero que sería como este agua que yo quiero que caiga ¿no? cogemos uno de los canales de nuevo lo enchufamos en lo que sería el especular rafnes nos aseguramos de que el gris que teníamos puesto antes creo que se nos ha ido creo que se ha cambiado no lo veremos si se ha cambiado muchísimo de hecho lo vamos a seguir oscureciendo y si os dais cuenta si os dais cuenta tenemos la pared ya que está se está asemejando a esta forma que está mojada y estamos teniendo en la pared mucho detalle vertical de lo que yo quería conseguir con este efecto ¿vale? entonces a mí particularmente me gusta más que tenga un poco más de brillo del agua cayendo porque me gusta mucho ese efecto y lo voy a conseguir pues simplemente en el mix en el mix shader este lo voy a acercar más está a punto 3 lo voy a poner a punto 45 entonces de esta manera ahora está dejando a entrar está dejando entrar más el agua vertical que las manchas y nos va a dar este efecto que es exactamente que yo estaba buscando hay varias manchas de como más húmeda y después los chorreones estos que están cayendo por la pared y yo creo que va a quedar bastante interesante porque el contraste de venir por los pasillos a de momento encontrar de esta habitación infinita negra con esta textura y esa cantidad de luces pues va a quedar bastante chulo y es un poco el contraste este de pasar de un mundo a otro en cuestión de segundos para el tema de las letras la parte informativa que va a tener esta especie de tísel vamos a usar una herramienta que tiene aquí arriba que está aquí que se llama poligón type tool básicamente cuando le demos nos va a crear una una geometría basada en letras que nosotros esquivamos entonces aquí podemos poner de mace tal cual y tocando distintos valores ahora le vamos a dar más otra apariencia entonces por ejemplo a mí para esto me gusta por ejemplo mucho en letra futura dura vale y hay una variante de la futura que se llama futura bol o hecha por ejemplo vale variable me gusta bastante con el kerning es que podemos hacer las letras más juntas las una de las lo cual a mí me gusta vamos a intentar que no quede muy dentro de otra se puede tocar individualmente cada letra y moverse luego pero bueno vamos a intentar no tener que hacer todas estas cosas así me gusta si no está mal otra cosa que si nos vendría muy bien en el generador perdón en la parte de geometría las resoluciones de la curva porque le vamos a dar más calidad o menos calidad a la curva yo creo como viene por defecto no está mal pero bueno lo podemos hacer incluso un poco más que se ve lo fuerte es un poco más redondeado vamos a dejar la letra entonces tal y como está me gusta tal y como está vamos a centrar el pivote justo en el centro para poder moverla bien bajamos la escala la vamos a meter dentro de nuestro cubo y ahora desde nuestra cámara nos vamos a ir el último fotograma y la vamos a poner bien en su sitio como nosotros que no lo vale vamos a ponerla pues para nuestra letra un color que contraste bastante vale les quiero poner una especie de rojo muy muy vivo entonces bueno vamos a hacerlo desde aquí desde el hypershade como hemos estado haciendo todas las cosas vamos a limpiarlo porque no nos hace falta todas esas cosas ahí y vamos de nuevo a el standard surface y le vamos a aplicar a este material nuestro standard surface lo vamos a aprovechar y lo renombramos también le vamos a poner letras rojas tal que así y lo que vamos a hacer ahora es vamos a usar primero un color rojo o apagado pero tal que así y vamos a tirar a ver a ver que se ve con este rojo nos debería de dar unas reflexiones en las paredes más bonitas y debería de quedar como más compleja bueno un poco las paredes aunque no se ve demasiado porque este rojo no es tan tan rojo para entonces las reflexiones si nos está empezando ya a pillar un poco de rojo que es lo que no lo que nos interesaba podemos bajar el rafne es un poquito para que sea un poco más brillante y nos pille las luces el reflejo de las luces de arriba lo podemos poner a punto 1 supongo a ver qué tal incluso un poco más lo podemos poner a punto 05 y si queréis exagerarlo un poco más siempre recordar que podéis exagerar este índice de reflexión y de refracción que por defecto viene a 1.5 pero un espejo tendría un índice de refracción brutal yo pondría como 10 o 20 y tendría un espejo perfecto entonces si queréis exagerarlo un poco a lo más 1.8 que vaya a conseguir que la pieza realmente sea más espejo todavía de lo que es el único problema que tenéis aquí en este caso es que al ser una habitación negra se va a oscurecer también por otro lado vamos a empezar a poner algunos otros textos vamos a poner por ejemplo algo que pueda venir en un teaser así vamos a poner quizá este verano vale algo así le vamos a dar el mismo material rojo que le hemos dado antes existing material por eso os he dicho antes que es muy importante que se renombre todos los materiales porque es que ahora mismo habría un material que se llama letras rojas y ya la tendríamos puesto y no me interesa que la extrusión sea tan grande quiero un texto más menos destruido y tal y yo creo ya lo tendríamos centramos esto vamos a ponerlo mucho más pequeño nos lo vamos a llevar a nuestro mail y quiero que aparezca por ejemplo por ejemplo aquí antes de esta curva a menos de tiempo a leerlo cuando la cámara entre miramos desde nuestra cámara estaríamos empezaría aquí la cámara empezaríamos a andar y tendríamos disamera aquí y vamos a poner parece que pasa entre medio dos letras vamos a ver luego como queda pero parece que pasa entre dos letras pues así no estaría nada mal si activamos el techo por ejemplo quedan demasiado oscuras porque no tenemos aquí no tenemos tanta iluminación como en el otro sitio entonces lo que vamos a hacer no hay problema vamos a elegir estas letras vamos a crear un material nuevo le vamos a dar el mismo rojo que tiene el otro material que es este de aquí le vamos a decir que el índice de refracción aunque esto no importa mucho ahora vais a ver por qué y vamos a darle un valor de emisión vale un valor de emisión es un valor donde la letra va a emitir iluminación vale en cada material tenéis un valor de emisión entonces si yo le aplico este material a la luz y lo llamo a la letra perdón y lo llamo letras rojas de emisión ahora si yo tiro render de hecho lo que antes se veía tan tan oscuro ahora va a ser un techo iluminado y lo vamos a poner también rojo como está arriba entonces ahora tendríamos un techo que no solo está iluminado lo vamos a ver en la oscuridad sino que nos va a iluminar la habitación conforme vayamos pasando y esto queda muy bien conforme estemos más cerca dado cuenta que va a quedar todo completamente iluminado vale y ahora vamos a crear otras letras así del mismo rollo que echa lo vamos a colocar a ver dónde lo podemos colocar vamos a quitar el techo pues aquí tenemos this summer tenemos que aprovechar un pasillo como por ejemplo lo podríamos poner aquí para que leen tiempo a la cámara de verlo vamos a colocarlo aquí al 4 ahora yo me voy a mi cámara y tendríamos el tiempo que tenemos para ver esta primera letra this summer da la vuelta get ready ahí estupendo y ahora de momento pum y entramos en the mix ya estaría más o menos el tema de los textos ya estaría planteado y ya podéis ver lo chulo que queda el tema de las reflexiones en las paredes el tema de la variación en la textura que hemos creado vale el tema del bam esos pequeños bultitos de textura rugosa de la pared y así pues mira vamos coloreando un poco todos los pasillos por donde vayan saliendo estas letras vamos a hacer un poco de modificación también en lo que es la animación que tiene la cámara ahora mismo para conseguir que cuando pase por los textos si le damos ahora mismo al play realmente no hay definición de cuando está pasando por un techo cuando no él pasa a toda velocidad por el medio de los textos le da exactamente igual vamos a conseguir que haya un poco más de sensibilidad cuando tengamos un techo que viene y la cámara digamos que se empiece como a frenar y luego sigue acelerando vale para que podamos leer los textos bien y tal para hacer esto vamos a hacer lo siguiente seleccionamos la cámara vale la cámara que está en el path y si nos vamos al nodo de motion path nos vamos a la cuenta de que tenemos aquí un UVALUE este hecho lo que significa es que al principio hay un keyframe donde está en el 1001 está en el 0 por eso está rojo completamente porque hay un keyframe y conforme vamos avanzando en el timeline se pone el UVALUE se pone a 1 que es del 0 a 1 todo el path completo vale entonces sabiendo esto si nosotros con la cámara seleccionada nos vamos a Windows y seleccionamos Animation Editor Graph Editor ese UVALUE nos aparece primero porque tenemos la cámara seleccionada obviamente nos aparece aquí de forma visual os lo enseño mejor así o sea la línea tiene esta curva porque vamos acelerando lentamente aquí la velocidad mientras más inclinada esa curva sea más rápido la cámara va avanzando entonces ahora mismo vamos acelerando poco a poco hasta que aquí vamos a máxima velocidad casi y aquí empieza la cámara a menor hasta que llegamos al DIMAGE esto lo tenemos que cambiar completamente porque queremos que vaya parando cuando estén las letras entonces para hacer esto lo que vamos a hacer es seleccionamos todo y le vamos a dar a este icono de aquí que básicamente lo que nos hace es que se alinear ¿qué significa esto? que la velocidad de la cámara como nos está enseñando el gráfico es constante desde el principio al final no hace la cámara empieza ya acelerada y con la misma velocidad va a todo sitio y usted dirá ¿no es lo contrario de lo que queríamos hacer? pues sí pero hay una forma de hacerlo que es simplemente mira cuando queremos que la cámara vaya a total velocidad pero empiece a aminorar nos vamos a ir a este U-Value y vamos a darle botón derecho set key y esto automáticamente aquí en nuestra gráfica nos va a crear un punto ¿vale? un punto no, un key perdón lo que sería un keyframe ¿vale? entonces vamos a seguir dando hacia delante y vamos a seleccionar cuando queremos que la cámara vaya a su velocidad máxima de nuevo que sería por ejemplo aquí ¿vale? entonces en este punto ya la cámara ha pasado frenada y ya ha vuelto otra vez a su velocidad máxima otro keyframe seguimos siguiente texto en este texto por ejemplo aquí yo quiero que empiece a frenar vaya ¿vale? set key y digamos que aquí yo quiero que la cámara vaya a su máxima velocidad de nuevo set key lo que estamos haciendo con esto es una forma de que podamos seleccionar estos dos keyframes usamos una herramienta que hay aquí que se llama region tool y esto nos va a permitir modificar esta curva como si fuera una caja entonces podemos coger y estirar y hacer lo que nos dé la gana que hemos dicho antes en teoría que mientras menos inclinada esta curva esté más lenta va la cámara entonces de modo que si yo hago así y yo hago así la curva está un poco más horizontal digamos paralela al suelo digamos entonces ya ahí va a aminorar y luego va a acelerar de nuevo que vamos a hacer con estos dos vamos a hacer lo mismo nos lo vamos a traer hacia abajo y nos lo vamos a traer hacia arriba hasta que sean dos curvas más o menos para decir no podemos exagerarlo mucho porque entonces la cámara se para y va a quedar muy raro simplemente hay que darle un poco un pelín de inclinación y un pelín de vale que haga como el amago de parar pero no para nunca y ahora que ya he hecho lo tenemos hecho como la inclinación está variado si podemos seleccionar este keyframe inicial y darle de nuevo automático que es este de aquí para que nos calcule la curva que sería desde el inicio hasta acelerar acelerar y este de aquí vamos a hacer exactamente igual le damos automático para que nos haga esta curvita de aquí vamos a ver que tal nos ha quedado eso y bueno después de nuestro render pues este sería el resultado el render lo hice con motion blur activado para que tenga el desenfoque este de movimiento después en postproducción le añadí algunos efectos como un globo en las luces así nos da una sensación de que son más emisivas como volumétrica y algunos otros efectos de color como las aberraciones cromáticas y bueno ajustes de color sencillo en general al final le hice esa salida de vídeo con las luces apagándose que son básicamente animando unos fotogramas con las luces encendidas o apagadas y tiráis fotogramas sueltos unos con más luz y otros con menos y luego en HF por ejemplo porque el programa de compo pues encargáis de apagar y encender las luces como queráis y poco más yo espero que os haya gustado mucho espero que intentéis hacer vuestras versiones con texturas distintas con las mismas técnicas o incluso mejoradas y nada nos vemos la próxima espero que os haya gustado mucho y un abrazo